Posiblemente el doctor. Doctor, al ser la glucosa uno de los componentes de isolite y de los rehidratadores, para ser en general, ¿cuáles son las indicaciones para personas diabéticas? Qué buena pregunta, muchísimas gracias. Realmente las personas con diabetes, no solamente no, porque se tiene la idea totalmente infundada de que no deben jamás tener contacto con el azúcar, al contrario, para que una bebida rehidrate necesariamente tiene que tener azúcar. Y esto hace, insisto, que el mecanismo tanto de absorción en el intestino como de recuperarlo en el riñón sea muchísimo más eficiente. De hecho, a mí me ha pasado muchas veces que la gente en general les llama sueros, y dicen, doctor, ¿es que no lees suero porque tiene diabetes? No, 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 no. O sea, aunque tenga diabetes, necesita el azúcar, y realmente por eso les di el dato de las calorías. Medio litro tiene menos de 60 calorías, es decir, es el mínimo indispensable que se tiene, tiene un sabor muy agradable porque aparte tiene un entusante no calórico, tiene su granosa, que no contribuye a que se sube el azúcar, pero realmente el hecho de que esté deshidratado si afecta el montón de ese azúcar, y es por eso que debe tomar una bebida que contenga precisamente sal y agua, junto con el azúcar. Gracias.